¡Fanática y pica! Bienvenidos al resumen de las carreras de hoy jueves 25 de marzo en el hipódromo de Golden Park y Golden Gate Field. Disfrútenlo por aquí por la señal de YPICA TV. Golden Gate Field es la primera de la tarde. Nick Nath está dura en punta. La presión a la favorita Palm de Oro por la parte externa. Palm de Oro está desplazando. Se resiste Nick Nath y atropella ahora Sterling Yurlof por el centro de la cancha. Palm de Oro se defiende en punta. Sterling Yurlof corre mucho por la parte externa. Sterling Yurlof está un cuerpo. Se defiende el cuatro. Vienen para un gran final. Ganó Palm de Oro. Segundo Sterling Yurlof. Tercero Holy Catholic. Cuarto para Nick Nath. Final de Golden Gate Field. Duró en punta el cinco. Presiona por el centro de la pista. Our Expectation contra el puntero. Our Expectation por la parte externa. Se le coloca medio cuerpo. Se defiende el cinco por la parte interna. Domina el de Fran Alvarado por dentro. Insiste Our Expectation por la parte externa. Pero qué va. Les va a ganar el cinco. Ganó Ian Aldo Yurlof número cinco. Segundo Our Expectation. Tercero para el de Oro Slough for Boy. Cuarto para Nussle Mischief. Cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field. Domina Extractor. Presiona el dos. Allá el cuatro que se cruza un poco al dos. Ahora dominando el caballo Extractor. Presiona el alzán al número cuatro. El caballo Yentemalcicle contra el puntero. Extractor está adelante. Ventaja de dos cuerpos en el segundo. El ejemplar Bifu City junto a Yentemalcicle. Pero les gana el dos. De punta a punta con Azahel Espinosa. Ganó Extractor número dos. Segundo para el cuatro. Yentemalcicle. Tercero Aerofire. Último para Bifu City. Entran en la recta final. Yentemalcicle en 1-13-2. La State Fairland está solo en la punta con David López. Allá viene Northern Quest el 6 atropellando para el segundo. Yentemalcicle se está acercando a la meta. Northern Quest atropellando por la parte exterior de la pista. Se está parando Yentemalcicle. Northern Quest tratando de liquidarlo. Aquí está la meta. Ganó por dentro el 3-Jer State. Segundo Northern Quest el número 6 que se acercó mucho. Y tercero el 5-Tequila Blanco. Recta final. Lead Bill está duro en la punta. En 46-3 la media milla. Crack a Colwyn trata de rebasarlo. Y cae fuerte Surprise Fashion por la parte exterior de la pista. Surprise Fashion contra el caballo Crack a Colwyn. Se defiende el caballo Crack a Colwyn. Les gana el 5 Crack a Colwyn con Kelfrey. Segundo el 1 Surprise Fashion y tercero Lead Bill el 6. Llanero Rose ataca por fuera. Entran en la recta final. Llanero Rose contra la yegua. La vikina que se defiende. La vikina dominando. Insiste Llanero Rose y viene atropellando por fuera la número 8. Kiris Candy. Kiris Candy imparable. La número 8 viene pasando a liquidar. Ganó Kiris Candy el 8 con Frank Alvarado. Segundo el 6. La vikina tercera el 10. Llanero Rose. Q-Tip en la recta final con Kelfrey. Y amenaza con venirse de punta a punta. Winning Appeal la sigue persiguiendo en 46 la media milla. Pero Q-Tip de punta a punta con Kelfrey en la última gol de Gatefield. Sola en la punta Q-Tip la número 5. Segunda la número 1. Winning Appeal. Tercera llegó el número 7. Hematite. Y los invitamos, mis amigos, para mañana viernes 26 de marzo a partir de las 11 y 30 de la mañana, cuando estaremos llevándoles nuestra transmisión multitraca por aquí, por la señal de Ípica TV, para los cuatro hipódromos, Gold Spring Park, Laurel Park, Santa Anita Park, Golden Gatefield, y también el Estrona Speak 5, mañana por aquí, por la señal de Ípica TV.